¡Ese es el Julio! ¡Suerte te dé Dios que el saber poco importa! ¡Llegando y haciendo de ella! ¡Quítanselo porque se lo traga! ¡A ver, señores de las casas! ¡A ver, le salgan! ¡Ahí me cae que no fue culpa del jirete! ¡Fue el toro que se clavó allí en la querencia! ¡Llegó y se clavó allí donde estaba más puesto que un calcetín! ¡Después de haberse echado de los sumerios, haberse encomendado a todo poderoso! ¡Y lo tenemos! ¡Haciendo la señal de la cruz ya rumbo a la gatera! ¡Rumbo al gran metálico! ¡En el nombre sea de Dios y María Santísima que es lo que ganemos! ¡Nos alcance para ir a la cantina! ¡Sí, salve, pues! ¡Con este solecito animamos! ¡Al chorro! ¡A ver, señor! ¡Ya viniera! ¡Ya te le queden, no torres! ¡Sí, no! ¡No le hace que me toquen suavecito! ¡Pero bien suavecito! ¡Súperos abogantes! ¡No te quiero que me toquen suavecito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!